Inmaculada Puebla reúne en pasos el cuerpo emocional y el cuerpo mental del ser. Entre imágenes y palabras sintetiza y traza pasajes de la vida cotidiana que elevan en espiral el nivel de conciencia del lector. Es una forma de meditación consciente, un saber estar en el momento presente, haciéndose uno con la emoción. ¡Gracias!